En la actualidad los problemas digestivos son muy comunes y si no se tratan a tiempo pueden generar daños irreparables. Buenas tardes, yo soy el doctor Adnan Sayá, gastroenterólogo, llevo trabajando aquí en Integramed aproximadamente 3 años y me formé en La Habana, Cuba y mi mayor trabajo aquí es consulta y procedimientos endoscópicos, ya sea con endoscopía digestiva alta y baja. Aquí la mayor cantidad y número de pacientes son problemas digestivos tipo gastritis, úlceras gástricas, síntomas de reflujo gastroesofágico, también problema de colon, es decir, es bastante frecuente el síndrome del colon irritable. Los pacientes acuden acá generalmente por dolor en caso de gastroenterología. Yo atiendo en la mañana de lunes a sábado de 8 a 9 y media, es solamente para procedimientos. Y la consulta hago en las tardes de 2 a 4, lunes, miércoles y jueves. Si usted requiere esta atención la puede obtener previa cita a los teléfonos 2557000 o 323-8865. ¡Gracias! ¡Gracias!